Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Goblin Stone. Seguimos probando esta versión de prueba, nunca mejor dicho, y nada, vamos a continuar. Me habéis dicho un par de cosillas en el vídeo anterior, concretamente me habéis hablado de que aquí en el mercadero lo estaba haciendo mal, porque lo que yo hacía era, si me deja entrar, lo que hacía era esto, yo soltaba aquí las cosas y me estaba diciendo que si quería descartarlo, no lo estaba vendiendo, yo pensaba que se lo estaba vendiendo a él, así que lo estaba haciendo mal, lo que no sé es cómo entonces lo vendo, con botón derecho quizás, no, con botón derecho no, con botón izquierdo, ah mira, con botón izquierdo, vale, con botón izquierdo lo estoy vendiendo, me está dando oro, no me he fijado, a ver, esto me tiene que dar 60 si lo vendo, ah, vale, me está, vale, lo pongo aquí en lo del trade y ahora le tengo que dar a trade, vale, eso, así es como se vende entonces, no lo sabía, no lo sabía, la otra vez lo hice mal, estuve tirando cosas al final, es lo que estuve haciendo, bueno, pues mira, otra cosa que hemos aprendido, gracias también por decírmelo, por cierto, ahora supongo que le doy aquí a trade y me debe cambiar, vale, perfecto, vale, pues así se hace, vale, no lo sabía, cancel trade, vale, nos vamos para afuera, otra cosa también que he leído en el Discord de la gente que estamos probando, hay una persona que comentó que en el tema del sigilo se hace dándole al botón derecho en la partida, ahora cuando vayamos a una mazmorra o a un sitio del mapa, lo probaremos, que no sabía hacerlo, mira, aquí tenemos la armería que ya se había hecho, ¿no? eso es, y vale, no, no, no quiero construir nada vamos a pillar a esta gente, que recordad que en el vídeo anterior nos destrozaron el grupo entero así que tenemos que pillar al, bueno, a los tres que tienen clase prácticamente, a este, a este que es un rider y a este que es un ward, vamos con estos tres, y de algunos de estos, algunos interesantes, tiene 34 de vida, bruto y peón, tiene menos mente, mira, tiene una armadura, este me voy a llevar también que tiene buena pinta y este de aquí, ¿cómo es? simplemente un normal y corriente, venga, lo cojo también, ¿por qué no? este no, el Hockey Healer este tiene muy poca vida, ¿no? es religioso y es céptico, nada, tiene muy poca vida este no me lo llevo, vale, pues vamos así eh, vamos a formar un grupito tengo que equipar a la gente, claro a ver, vamos a meter lo malo es que antes tenía dos riders y ya solo tengo uno eso, claro, nos han matado a uno de ellos, así que a ver, vamos a poner estos tres, te voy a poner a ti el arma ¿dónde te equipo el arma? aquí te lo puedo poner, vale ponte el jamón a ti ponte el... la silla y a este le ponemos su piedra mágica, ¿no? vale, eso por aquí y ahora, peones, pues voy a llevar a este que tiene armadura voy a llevar a este mismo también, que tiene 30 de vida y vamos a llevar a este otro con 30 de vida, por ejemplo ¿alguno tiene armadura? no este es un 5-5-5 tiene más Mind Spirit y ya llevará a este entonces, yo que sé por si nos matan a uno que sea quizá el más débil, ¿no? me dejo ponerlo, ahora venga, vamos a organizarlos un poco vamos a ir quizás separando un peón y uno que no es peón algo así sí, me parece interesante esta disposición parece que el mago que vaya tan tarde no me acaba de convencer, ¿eh? el mago voy a ponerlo aquí aunque haya dos peones al final al fin y al cabo, como voy tirando hechizos y se van colocando en distintas posiciones vamos así también me gusta que el tanque... mira, así tanque, después un peón y después el mago, vale pues vamos así, vamos así a la siguiente aventura me hacía falta... dejadme que mire un momento que me hace falta porque tenía que construir dos cosillas me pedía aquí el barrack y el... y el warren quería hacerme el barracks porque era para mencionar a más gente, ¿no? y eso me pedía dos de... vale, me hace falta madera de esa y también me hace falta los wool... gnawed... gnawed... eso bone, como se diga los huesos esos que tengo cuatro porque aquí necesito dos más o sea, necesito dos huesos y dos de madera en realidad vale, vamos a ver si nos dan algo de esos en el mapa otra cosa que también me fijé es que en la misión a la que fuimos la otra vez decía que había pocos enemigos pero era una misión larga yo creo que quizás lo que... lo que determina la dificultad puede que sea eso el que es una misión... mira, aquí por ejemplo dice larga de nuevo aquí entonces, en principio vamos a intentarnos... mira, aquí nos dan madera de esta puede ser interesante ir y aquí hay que nos dan madera... mira, medium forest, numerosos hay zombies sinceramente después de lo que vimos la otra vez casi que prefiero ir aquí además me aseguro la madera es medio, numeroso y rico y hay lobos y ratas en principio este debería ser más fácil elimina a Skeeter Skeeter es un... esto tengo que explorarlo entero y este tengo que eliminar a todos los enemigos no sé qué es Skeeter a lo mejor es un boss o algo dice una figura ha estado terrorizando a los residentes locales ¿vale? vale, tenemos que acabar con esa... vamos a ir aquí media, ¿no? son dos medias y una larga vamos a la media, sí venga a ver si podemos hacerlo a ver si el juego ahora me perdona un poco la vida porque yo creo que... no sé creo que al principio es muy complicado o hemos tenido muy mala suerte también es verdad que pude haberle dado de comer después del combate de los zombies en la partida anterior no lo hice y tampoco sabemos lo del sigilo a lo mejor ahora yendo en sigilo es más sencillo a ver, vamos a ver si me pongo en botón derecho no, pues no hace el sigilo ah, vale dejando pulsado el botón derecho vale, dejando pulsado el botón derecho entramos en sigilo vale, pues eso o no lo explicaron o me lo salté una de las dos cosas vale ah, mira podemos arvestear otra vez también he leído que el tema de arvestear uno o dos veces es algo aleatorio algunas cosas tienen uno de arvest y otras cosas tienen dos también he escuchado a alguna gente quejándose de los pequeños saltitos que tiene el juego entiendo que están trabajando en ello también lo tendrán que corregir supongo he dejado también algunas sugerencias también en... mira, vamos a intentar entrar en sigilo he dejado algunas sugerencias vale, pero supongo que me ha visto lo tengo que pillar de espalda supongo para que no me pille el sigilo he puesto como sugerencias en el tema del discord por ejemplo joder con el veneno que se pueda hacer una especie de teleport en el mapa para que no ocurra lo que pasó la otra vez que tuvimos que ir adelante y atrás muchas veces intentamos stunar a este vale nos han envenenado precisamente a este que es de los más fuertes metemos aquí el slash no ha entrado el sangrado lamentablemente es difícil meter un sangrado con una pata de jamón supongo, ¿no? intentamos stunear a la arañita también he puesto como sugerencia la posibilidad de que te digan el porcentaje de stun que puedes conseguir porque... vale, voy a stunear a este locura porque el porcentaje está claro que va cambiando creo que a medida que vamos stunando los enemigos va cambiando el porcentaje es interesante saber cuánto es para saber si realmente merece la pena intentarlo o no creo yo vale lo más a los que están stuneados ¿le van a pegar a él? no intentamos de nuevo el stun aquí en la araña a ver si es suerte bien contigo intenta el stun el lobo claro, es que ahora tenemos tres peones antes teníamos más combatientes contigo golpea no puede golpear sí, bueno puedes hacer un bash estamos pegándolo los dos eso no es bueno los suyos centraron en uno pero claro como se van cambiando de posición a ver el mago que puede hacer ahora puede curar puede meter velocidad o meter 5 de daño directamente con posibilidad de voy a meterle velocidad a este la velocidad es muy buena vale, ahora que este golpe no lo voy a matar no sé que le salga el stun o sea, el sangrado no lo puedo matar ah mira, de nuevo le toca el turno a él exterminate, vale lo hacemos y nos cuesta solo uno la verdad es que lo de la velocidad es muy buena es que de nuevo le toca lo de la velocidad es buenísimo exterminate no lo va a matar le voy a pecar con esto para que este también le vuelva a tocar el turno pronto a ver si con suerte podemos acabar con él intercept nos vamos a pegarle se queda nos toca el turno pero si lo matamos bien no ha ido mal nos han quitado un poco de vida en el combate pero no ha ido mal también he puesto la sugerencia de que aparezca solo una bolsa de recogida aquí en vez de tener que estar cogiendo uy, me han dado un arma en vez de tener que estar cogiendo tantas cosas una a una que aparezca una única vez la bolsa creo yo que esté todo ahí metido 10 de poder a ver lo que tengo equipado yo hace 10 de poder 10 de vida máxima y 5 de crítico hombre, es mejor el que tengo pero mira, tengo un hacha que puede hacer crítico vale si conseguimos otro de esa clase ya tenemos también otro arma para él aunque ya también tenemos otra más del que murió una especie de bastón o algo así vale, de momento nada más por aquí vale, entiendo que este es un mercader no, debe ser amigo supongo mercader, sí hola eh se vende por 156 el arma no sé si venderla porque en realidad ahora mismo me faltan unidades hostia 1170 me quiere cobrar por eso madre mía más 30% de vida máxima no, de momento no de momento voy a quedarme así ya veré si vendola hermano más adelante lo pienso vale, doble camino vamos a ir por abajo por ejemplo en teoría tenemos que matar a un personaje en concreto ¿no? un tal Skitter no sé si será un boss o algo lo mismo me destroza también veremos la verdad es que no creo que no estoy nada bien preparado de hecho voy bastante mal después de la paliza que me dieron en la partida anterior pero bueno estamos probando el juego que es lo importante ya cuando juguemos de verdad lo intentaremos hacer mejor y aparte aprendemos de nuestros errores claro me gustaría intentar pillar a alguien en sigilo entiendo que tengo que cogerle por la espalda supongo vaya cuidado con este si empiezo además con quizás debería no poner delante a uno de los fuertes no lo sé interceptar y uno de armadura pero es que interceptar creo que me puede fastidiar también a mí porque si le pegan mucho a este me lo van a matar rápido vamos a intentar stunearle no entro el stune contigo ¿podremos curar? sí podemos tirar la curación a este ¿qué hace? no, no ¿por qué no le has tirado la curación? curación a este no lo voy a seleccionar bien creo vale de nuevo intentamos el stune es que en ningún lado te dice el porcentaje que tiene de resistencia el stune ¿no? o al menos yo no lo veo estaría bien saberlo más que nada eso porque si a lo mejor ves que tienes un 10% de stunear pues les pega normal y corriente esas cosas también nos vamos a meterle un bash vale a ver yo creo que esta vez vamos a poder matarlo pero seguramente nos va a hacer bastante daño no va a ser como la otra vez vamos a ganar armadura no, otro bash vamos a pegarle a ver si también lo podemos stunear con crítico además bien no lo hemos stuneado le va a pegar a ese por suerte nos ha pegado al que tiene uno de armadura le ha hecho uno menos de daño por eso voy cogiendo crítico vamos a coger crítico un poquito que este combate puede ser larguito ¿no? vale voy a darle velocidad precisamente a este bien intentamos de nuevo el stune bien ha entrado ahora entonces vamos a pegar directamente un guantazo ahí de 4 contigo también un guantazo de 4 con el de la silla a ver que nos sale armadura pero no un bash directamente que le mete 5 venga si me sale un exterminate no sé si intentarlo no ha salido vamos a hacer de nuevo el del crítico con crítico también ojo que está a nada de morir lo podemos matar ya exterminate vale ojo bastante bien nos ha salido este combate para ser un bichaco gordo que nos destrozó la otra bueno la otra es que éramos 3 y estamos ya muy tocados de vida pero vaya tela avanza se me quedan sin moverse 4 de basura pensaba que me iba a dar algo más interesante la verdad un bichaco de estos viene en sigilo no sé si a lo mejor porque claro me ha sorprendido a lo mejor yendo en sigilo no te sorprenden a ti ojo un arma para el mago a ver la que tengo yo es esto a ver se puede lo puedo comparar con la otra ¿no? supongo 7 de poder no puedo verlo desde el inventario quizás se puede ver a lo mejor más fácil quiero compararlo desde el inventario creo que se podría ¿no? así vale este tiene 3 de poder que tiene y le da el hex que mete slow el otro le da más poder le da eso que es crítico el 4s el 4 no sé si es 4 de crítico dice hace 100% de daño a un enemigo 7 de poder supongo que se le voy a cambiar ¿no? a ver el otro puede un 50% de ralentizar pero este tiene más poder te lo puedes equipar ¿no? ¿por qué no me deja si me deja vale bueno pues a ver ahora si ahora este en teoría tiene que tener aquí en su ataque esto tiene 7 de poder o sea 9 de poder en total y 4 de algo que no sé lo que es no sé si eso es crítico o lo que sea la verdad no lo sé también debería curar más no la curación creo que dependía del espíritu ¿no? 130 del espíritu no depende del poder en principio vale la salida vale entonces tenemos que seguir para el otro lado supongo porque no hemos cumplido todavía el objetivo ¿verdad? entiendo que lo que hemos matado no es el ah sí vale el skitter del bicho ese ajá vale pues mira bueno saberlo pues la partida anterior no salió el skitter entonces y un grupo de zombies también que nos sorprendió que era una burrada a ver vamos a seguir un poco explorando porque creo que vamos bien ahora a no ser que me salga otro grupo de zombies con sorpresa y me destroce diría que vamos medianamente bien esto es lo que digo que podían poner un teleport más que nada eso porque llegas a la salida y si quieres seguir explorando el mapa tienes que irte hacia atrás por una serie de mapas que no tienen nada porque los enemigos parece que no respawnean ni aparece nada para harvestear ni nada podría poner un teleport a lo mejor al cruce un teleport al cruce por ejemplo un teleport a la salida esto estaría bien he vuelto a poner delante debería poner delante al tanque mejor que al otro ahí stuneado contigo extremia y no pega normal tenemos que curar a ese un poco vamos a intentar stunear al otro bien parece que los lobos se stunean más fácilmente a ver si me sale curación el de stunea bueno tíraselo le curamos al menos vamos pegando ahí guantazos que un lobo tenga armadura también me parece raro no debería tener armadura no el lobo o supone que la piel suya no sé madura o algo no sé ojo que nos ha metido sangrado cuidado a ver si me matan un peón tampoco es tan grave lo malo en realidad es que me maten a lo mejor uno de los otros prefiero que no me lo maten claro pero si podemos stunear a los dos otra vez es aguantado contigo vale le damos el stune de nuevo bien este tendría más fácil stunear supongo uy se han puesto aquí los dos muy juntos bueno el que está delante es este no es que no lo veo la vida a veces se juntan demasiado contigo que curamos o otra vez el del stune o metemos nube de daño vamos a meter nube de daño esta vez no veo la vida que tiene ah le he dado el de atrás esta vez creo extremidad no seguimos pegando normal y corriente aquí no entre el sagrado ni queriendo a ver creo que es un 20% tampoco es mucho a lo mejor me debería ir porque ese es el que tiene armadura no me gustaría que se cargasen a ese puedo matar a un lobo directamente vale no he curado pero al menos he matado a ese contigo exterminate voy a tener un exterminate porque yo creo que ya los otros lo pueden matar antes de que vaya a jugar el lobo creo yo me da la sensación si le pego aquí un castañazo un guantazo eso es el siguiente le toca antes que el lobo vale bien estamos mal de vida no sé si continuar a ver me puedo asomar a ver que hay lo malo es que me sorprendan uy mira puedo arvestear esto basurilla esto es oro ¿no? 30 de oro ¿vale? y a ver puedo ir en sigilo por si acaso arvesteamos esto también no sé para qué sirven todavía esas cosas no sé si hay algo de construcción que me pide eso supongo que sí vale este es el final no parece que haya nada ¿no? vale pues lo que digo ahora mismo ya que tengo el mapa explorado al 100% un tele por ahí estaría muy bien supongo que eso lo harán tiene sentido lo que digo ¿no? creo que eso uno a la salida y otro a los cruces por ejemplo por ejemplo o a la mitad del mapa es que ponga un tele por la mitad del mapa y otro a la salida algo así para ver si era después de esto podemos al menos construir ya las barracas y nos faltaría lo otro ¿no? todavía un edificio más que nos piden como misión vale salimos completada tres encuentros solos ha habido joder me ha parecido más vale comida cinco fibras de estos vale y recursos varios bien perfecto dejadme un segundo que mire que estamos grabando no voy a ser que nos haya dado a grabar al principio vale lo estamos haciendo podemos entonces poner aquí a construir ya el ah no me es verdad no me han dado madera pero no ponía que me iban a dar madera pues no lo entiendo no me han dado ni madera ni bueno el otro no pero la misión no me daba madera con la misión ojo este tío es diferente tiene seis de seis de mente ¿será por eso por eso tiene ese color? este tiene diez de crítico lucky ah mira cinco cinco de crítico sí por los genes strongback inventario más dos y este tiene escéptico me voy a llevar el a ver bueno me cabe uno no voy a llevarme el del lucky el del crítico y creo que ya está no me caben más me puedo quedar así porque en realidad a ver tengo alguno que no sea muy bueno estos dos tienen algo en especial escéptico mira aquí te puedo echar y a ti no tienen nada tampoco en especial y tienen menos atributos ¿no? es que se mueven vale a ver si me deja echarte ahora a ti no a ver echar eso es no me deja tiene que estar abajo parece eso también entiendo que es un fallo no tiene sentido no tiene sentido que tengan que estar abajo para echarlo más que nada porque el botón además sale estando arriba pero bueno no y ahora no me deja echar este tampoco se ha quedado aquí como un hueco libre a ver hay algo raro que no está funcionando bien a ver tú bartoper echar vale ahora si y voy a pillarme solamente a uno de ellos ¿no? al que tenía más vida o al que tenía lo de mente más alta este tiene vida a ver este tiene más mente desde luego que la mente servía para crítico y armadura mágica voy a ver el normal este que tiene más espacio de inventario y esta vale pues no sé entiendo que tenemos que hacer otra misión no hay otra cosa que podamos hacer porque no puedo o sea puedo construir un edificio pero no el otro así que nada vamos a seguir buscando la madera esa pensaba que te lo daban pero no me lo han dado ¿eh? ¿será que son posibles loots? no es seguro eso tiene pinta ¿no? tendré que ir aquí a la fuerza a ver este es el que me sale como exclamación mira aquí me dice que nos dan esto pero es que dice que hay numerosos enemigos y hay zombies entre ellos y arañas y guían rat hostia esto tiene pinta chungo o aquí también hay zombies y aquí no pero no nos dan recursos mediano mediano numeroso mediano y pocos aquí recursos pobres intentamos esta a lo mejor nos matan de nuevo pero este es el que tiene la exclamación vamos a ver si es que en realidad tenemos que ir aquí para seguir avanzando no lo sé vamos a ir aquí a lo mejor me matan porque el zombie pega mucho y creo que voy a empezar con el guardia en vez de con el de voy a cambiar el orden ahora en vez de con el del jamón incluso no sé si con el peón que tiene armadura también podría empezar mejor es este lo pongo delante a él para que empieces tuneando a lo mejor le peguen o algo así puede poder ir así vale vamos allá este es un mapa mediano creo ¿no? el de antes era pequeño o era mediano también creo que era mediano ¿no? vale unas vallitas y un poquito de madera ese tipo de recursos todavía no sé para qué sirven las maderitas esas ni las fibras nada por aquí hostia ¿qué era eso? una calavera ah vale ponía Skull ah vale pues mira vamos a ver un enemigo nuevo Skull Chum 3 y los zombies 50 aquí supongo que pégale al zombie claro el zombie es inmune al al sangrado pero no al stun ¿verdad? creo que no al stun vale no lo era contigo intercepta o mételo un bash directamente bien y los stunas también con crítico que buen bash muy buena contigo un rush a este bien vamos a seguir vamos a seguir pegando bueno podemos tunear también a la calavera no sé si se podrá tunear lo resistió no pone que se inmune entiendo que podríamos ¿no? hemos tuneado a la calavera ¿vale? ya se les va a cabrar el stun ya pronto ¿eh? no slash 11 años pegan muchísimo los zombies creo que son demasiado brutos para ser un enemigo entiendo que de mazmorras tempranas buen vale hostia el skull está que se ha muerto inmune a que a sangrado supongo que ha sido ¿no? inmune a sangrado me puedo cargar la calavera mira me la cargo una menos la calavera se ve bastante más sencilla que los zombies ¿no? a no ser que haga algo que sea espectacular que todavía no ha hecho porque no le hemos dado tiempo pero aguanto mete un golpe normal es que creo que tienen como muchísima vida los zombies y pegan mucho y además son inmunes al sangrado no sé existe mucho stun también ¿y si pego normalmente? voy a seguir intentando el stun vale bien es que si consigo tunearle me ahorro mucho daño ¿no? al mago no hombre al mago no le pegues intenta curar un poco ¿no? exterminar no lo mata todavía que pena pues nada métele un golpe normal y el siguiente ya podemos hacer un exterminate a ver el mago que puede hacer ahora ¿puedes curar? sí curame aquí entonces uff cuidado eh cuidado con eso espero que no haya más zombies por espérate voy a pegar bueno no a ver este en realidad con el golpe normal mata a este también voy a intentar stunear al de atrás entonces perfecto porque este lo mata ya o con el exterminio o con el golpe normal bien tenemos ese stuneado este está curándose pero muy lentamente me gustaría un poco más de curación del mago la verdad le metemos un bash bien otro stun perfecto perfecto vamos a golpear ya directamente creo que ya podemos matarle a ver si suerte el mago no sale lo de curar y stunear que de hecho eso es verdad solo muertos vivientes les hacía daño no les curaba es verdad eso es importante tenerlo en cuenta no ha salido ninguna de curación que pena pues golpea supongo y contigo mátalo uff vale esperemos que no haya muchos más zombies de estos ojalá que sean solo estos de aquí carne a ver vamos a darle de comer a este esto es un 16% de vida esto es un 8 lo voy a usar aquí son 2 y voy a darle también la carne venga 4 de vida muy poca vida lo que recuperan en realidad es poquito no sé me da la sensación de que los zombies deberían estar en mazmorras más bueno digo mazmorras vale en mapas quiero decir más avanzados ¿no? cuando ya tengamos por lo menos los 6 goblin de clases concretas voy a intentar el sigilo pero es que se gira es que me ve no sé cómo entrar en sigilo si es que hacen como una especie madre mía que no iba a haber más zombies pues dos más junto con dos arañas muy bien tenemos que tunear a un zombie al menos no me ha tuneado o sea no me ha envenenado no veo slash bien con crítico no sé por qué a veces se mueven en el sitio que están no sé por qué si en teoría yo no les eso no les retrasa ese golpe que acabo de hacer no sé por qué se mueven esto no era malo lo de ralentizar ¿no? a estos dos vale un zombie y una araña ralentizada contigo golpea quiere intentar matar a los zombies pronto también debería intentar stunar las arañas en realidad intentar stunar a estas bien uff ha ufado exterminar no lo mata aún pega normal contigo bash y con suerte los tuneamos no no ha habido suerte toca el turno a este intentamos tirar el stun vale perfecto vuelve a ufarse hay que matar a este antes de que pegue hay que matarlo le ha dado armadura no lo que tiene armadura en la araña no sé cuánta vida le queda no lo veo no lo veo ah uno le queda mierda mago seguimos sin poder curar bueno mira ataca a estos dos te vas a cargar el zombie y también te ha ido un poco más a la araña supongo ¿no? si le reseteas el reinicio o sea el ralentización vale creo que no lo estamos haciendo mal pero aún así tiene la vida baja me gustaría curarle vale el zombie sigue bufando casi que mejor el problema es que cuando pegue va a pegar una hostia importante no metas veneno vale no nos ha metido veneno extremidade no puedo matarlo por poco qué pena contigo este es al delante ¿no? al front llega entonces normal aquí cuidado eh ah pues no ha pegado tanto pensaba que iba a pegar más estaba tan bufado eh matamos a una araña bien está saliendo bien este combate diría yo ¿o no? no está yendo mal del todo intentamos el stun al zombie perfecto muy bien exterminate podría matarlo creo que hace 13 si sale ah no ha salido pega normal a ver si el siguiente lo puede matar ya me gustaría curar a ser posible vale aunque sea con stun la curación es muy poca supongo que me haría falta más presagios con más mente claro para curar más a ver si entra otro stun perfecto bien ha vuelto a entrar 10 de daño volvemos a intentarlo esta vez no yo creo que eso tienen como resistencia aumentada al stun una vez que se stunean deberían indicarlo creo que es lo suyo contigo ¿puedes curar de nuevo? sí o meterle nueve cura este porque además creo que le va a pegar ahora a él ah no le va a pegar ahora a este al de atrás en realidad al peón a ver si puedo stunearle con este vale la opción la tengo por lo menos no ya es muy resistente al stun búfate chufle ah vale se ha búfado perfecto pues creo que voy a pegarle si sale el exterminate no son 13 no 14 ah pues le pego normal a ver si le he metido a un crítico sin suerte y vuelve a buffar si zun búfate muy bien vale 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 a ver le pierden muchos turnos buffando eso es cierto pero cuando pegan pegan mucho sinceramente pensaba que este combate iba a salir mucho peor eso es dinero ¿no? 90 de oro me hace falta la la madera esa no me la están dando no me la están dando la madera esto se puede revestear ¿no? sí a ver si me dan aquí algo de esa madera no se ve que no pues nada y aquí en la cajita esta ¿esto qué es? para el guardia ojo un arma para el guardia un escudo a ver en la que tiene él es ojo este le da más uno de armadura es mejor ¿eh? más uno de armadura le da tres de algo que no sé lo que es la verdad es que no lo he mirado en el mago todavía lo que significa eso ese tres no sé si es crítico ¿cuánto crítico tiene este ahora mismo? ah no vale ya se lo he cambiado bueno no sé si es crítico ese símbolo a ver si si abre el mago o este me dice algo ahora de ese símbolo lo que es ah no calla vale ese símbolo significa que es mejor que lo que tenías en tres es lo que significa eso ¿no? no 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 porque aquí pone mejor en dos ahora mismo no entiendo entonces lo que es este símbolo porque ya no lo tiene antes lo tenía la varita ese símbolo y ahora no no sé espérate he visto algo de max life he visto algo esto ¿esto qué es? ah esto es del arma supongo ¿no? nos han dado cosas del arma armor sí from weapon vale del arma vale el otro era el arma del jamón que tenía lo tenía equipado el sigilo no termino de de ver o sea de hacerle verlo funcionar porque es que es lo que digo siempre me ven ¿no? o sea la el araña o lo que sea que haya ahí se gira y me ve a no ser que se quede un araña grande no 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 estaba intentando ir hacia atrás y no me respondía araña grande con dos zombies madre mía y yo diciendo que a ver si no había más zombies Gian Redback ah eso también decía que estaba es verdad un Gian Redback que no sabía lo que era pues mira ya lo sabemos una araña que agorda vale ve pegando me hace falta más unidades de estas para pegar más contigo porque a ver estoy jugando mucho con el tema del stun que entiendo que es lo que debemos hacer porque es que ahora mismo casi es lo único que tenemos a ver contigo que podemos hacer una Life Shock esto en teoría estunea y hace daño ¿no? ¿se lo tiro? ¿qué daño hace? no sé cuánto vamos a probarlo cinco no sé porque me retraso mucho para tirar eso no sé si ha merecido la pena vamos a intentar estunear a la araña también bien el primer stun suele entrar casi siempre a partir del segundo cuesta más ¿no? pega cuidado porque le van a pegar a este ahora los dos a no ser que buffen hostia es que en serio que burrado lo que pegan me parece una burrada lo que pegan los zombies mete aquí un golpetazo a ver la araña no tiene mucha vida ¿y si le pego a la araña? no la voy a matar bueno si la puedo la puedo matar antes de que actúe sí en principio sí con el mago o la bueno la estuneo voy a estunearla o intentarla mierda por todas las tengo que pegarle con el mago para que no ataque vale me la cargo con esto y ahora los dos zombies que se dice pronto intentemos de nuevo el stun que han estado un rato sin estunearse a ver si vale a ver si ahora les entra bien otra vez bien contigo vamos a intentar no ah primero él uff ese wallcaster está un poco chungo de vida intentamos el stun aquí vale wallcaster intenta el stun aquí no mago necesito curación pero para dos además espera espera ¿me puedes dejar ver a mis personajes? wallcaster vale este tírasela a este que cura muy poco eh cura demasiado poco le toca el turno al zombie si buffa no ahora no quieren buffar no quieren buffarse me están pegando sin parar vale tiene que entrar el stun porque si no nos pega pues nos pega joder menudas hostias a ver si ya han pasado un tiempo sin estunearse deberían eso es debería estar de nuevo fácil estunearlo espero hace 13 exterminate bueno mago ¿tú qué? ¿puedes curar o algo? puedes curar de nuevo con stun pura este supongo no me deja no me deja a ver ahí contigo si con el golpe normal lo mato ah claro además el bash pega ahora más cierto porque tenemos el arma mejorada se me olvidaba la tenemos mejorada búfate búfate no pero ¿por qué no te búfas hombre? el zombie se ha vuelto listo de pronto se ha dado cuenta que pegándome le sale mejor a ver si suerte no hostia ahí lo podría haber matado a lo mejor con el con el exterminate y este golpe bueno espérate bueno tenemos un turno más todavía vale bien lo matamos antes de que actúe malditos zombies son muy chungos vale comida bueno vamos a mirar primero aquí si hay comida también no basurilla bueno tenemos comida creo que no tengo no no tengo comida no 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 tengo comida porque esas raciones que tengo ahí no se pueden comer creo ¿no? tengo unas vallas esto de aquí no se puede comer ah sí 12% de la vida pues sí que se puede comer vale pues como un poco come no sigue comiendo que coma este también me interesa que esté bien de vida tú también y las vallas un poquito más de vida para ti vale estoy gastando mucha comida aquí pero bueno yo que sé ya tengo comida en el en el campamento y ahora mismo no la estoy usando vamos por acá venga primero no debe quedar mucho de mapa o sea por lo que parece ahí no veo nada aquí el fin de mapa hostias esto es una tienda me asusto cada vez que veo al tío este me creo que tiene algo grande o sea algo importante que va a matarme también me podría comprar más mejores pero bueno a ver te puedo vender esto a ver con doble kill y lo pongo todo también te puedo vender esto y eso sirve para algo vale pues trade de momento no voy a comprarte nada hemos hecho la misión no tengo que explorarlo todo y no me han dado todavía la madera que quiero tendré que construir la otra habitación para que el juego se dé cuenta que necesito a lo mejor no me está dando la madera porque no sé no se da cuenta que necesito esa madera se cree que puedo construir la otra habitación no lo estoy haciendo pero lo que quiero es que quiero construir primero las barracas para tener más capacidad de goblins pues sí esto sí es la salida ahora en teoría sí hemos terminado vale a ver si me dan ganas como recompensa algo de eso no de recompensa no no pues no me dan entonces la madera no me dan solamente lo que me llevo pues no ah vale vale tenía entonces que ir aquí hombre según y nosotros la madera la madera la madera Cruel creatures who creep through the woods Like the rot of a festering wound The orc whispers an old prophecy From the time of the great divide When the world was set asunder When the last song is sung among the dead And trees awake where blood is shed From ways afoul a hero is woken We ford shall be the bonds once broken The orc explains that it tells the tale of a hero Promised in legend One to reunite the broken tribes of monster folk The four partying The goblins pledge their friendship The old orc smiles and invites them to forage with him on the morrow ¿Vamos a tener de verdad un orco entre nosotros? ¿Vamos a tener una especie de héroe orco o algo así? Capítulo 2 Hostia, pues no sabía que esto tenía capítulos Pensaba que simplemente era seguir jugando hasta completarlo En plan Darkest Dungeon, pero veo que no Pero no he completado todas las misiones de la guarida, ¿eh? Tenía que seguir construyendo cosas Día 6, vale Después de compartir historias El orco te ofrece como rebuscar juntos Encuéntralo en el Furrow's Rest En el descanso de Furrow No sé qué es eso Entiendo que será un sitio Ah, mira, aquí hay algo Pues aquí New Ah, mira, espérate Dice Un hunter Ha ido a tu campamento Una nueva clase, ¿no? Una de ellas Los hunters Tienen un ojo muy fino Y pueden golpear Gente Escondida por la espalda Una especie de pícaro, entiendo Equípalo con una lanza o un hacha Puede ser muy peligroso En combate cuerpo a cuerpo también Combate cercano Pues mira, tenemos una clase nueva Vamos a verlo Hunter Lo que no sé si tengo para ti armas Brute Mira, tiene más 2 de cuerpo Y menos 3 de mente De los genes Con lo cual tiene más vida, ¿no? Más 2 Más 2 de body Claro Sí, pero es que De por sí tenía el body Ya muy bajo seguramente Porque solo tiene 5 O sea, no es que tenga demasiado En realidad Pero a ver, te voy a ¿Te puedo pillar? O ya estamos a tope Uy, este también está bastante bien, ¿no? 34 de vida y 1 de armadura Madre mía Más 2 de espíritu Más 2 de cuerpo Menos 3 de mente Y más 2 de mente Pero menos 3 de espíritu Pero este tío también es muy bueno, ¿eh? Heavy Knockback Efecto reducido a la mitad Del empuje Get pushed back By 1 Get pushed back By 1 No sé qué quiere decir eso Que le empujan atrás Por 1 O que el efecto Se reduce en 1 Cada vez que le vayan A ralentizar o algo así No lo sé A ver, este lo quiero pillar Lo que no sé si tengo espacio Sí que tengo Y este de aquí También quiero pillar Lo que es bastante bueno, ¿eh? Estoy... Vale, tengo que echar a alguien Lamentablemente Antes skills No available Vale Vamos a echar a... 5, 4, 4 5, 5 5, 1, 4 Este supongo, ¿no? Alejandro, tú tienes algo Stoneback Más 2 de inventario Así no es tan mal Pero... O... 5, 5, 5 Venga, te echo, tí Eh... Hola A ver Ahora Cuesta trabajo echar a gente, ¿eh? No funciona bien a veces Vale Pues seguimos Vamos a pillar al que hemos dicho También que era bueno Que era este, ¿no? Que tenía bastantes cosas No Era ese Ha cambiado Juraría que este tenía 3 cosas antes, ¿no? Ah, ahora lo del peón bonus A lo mejor lo que había leído No, tenía otra cosa más Tenía también el cet... Ah, mira De hecho lo tiene Tiene el cetico Pero no aparece aquí Bueno No pasa nada Lo pillamos igualmente Vale Eh... Ahora dice que tenemos que encontrarnos Con el otro orco, ¿no? Tengo un montón de cosas De hecho tendría que venderte Chatarra A ver No sé si venderte estas cosas Por cierto Tú no me ofreces materiales, ¿no? Si te pudiera comprar materiales Oye, es verdad El orco que estaba en la... En el sitio que he ido No me ofrecía materiales, ¿verdad? Porque a lo mejor le podía comprar materiales a él Y no me he dado cuenta Tengo muchas cosas de estas ¿Esto se vende? ¿Cómo, Moreno? Esto entiendo también que es para construir, ¿no? Supongo que sí Bueno, te vendo eso de momento Y... A ver ¿Qué más puedo hacer? Aquí tengo una misión Que entiendo que es encontrarme con el... El orco antiguo Encuéntrate con el orco, sí En Furrows Nest Rest El descanso de Furrows Tengo que hacer el Warren Y tengo que hacer las barracas Pero es que quiero hacer las barracas primero Pero no me dan la madera, ¿eh? Material cuesta trabajo conseguirlo Porque estoy viendo Vale, vamos a mirar aquí un momento El tema del mundo ¿Se me ha habilitado algo nuevo? No ¿Y dónde está el Furrows Rest? Ah, está aquí Farview Bueno, tengo que ir aquí Pero también tengo que ir a Furrows Rest Tengo que ir a los dos sitios Encuentra con el orco O... Explora todo Esto es grande Dice que hay pocos enemigos Pero esto fue lo que la otra vez nos mataron, ¿eh? Pero es que grandes son ya prácticamente todas En medio Este nos da madera Numerosos enemigos pequeñitos de estos Creo que haré... O sea, ya lo voy a dejar por aquí Pero creo que haré... Esto la siguiente vez Para intentar buscar softwood Mira, además dice rico en materiales Haré seguramente este de aquí Pero bueno, voy a cerrar el juego No sé si esto se... Se guardará o no Pero... Si se guarda, iremos a esa Si se resetea, pues buscaremos otro Que sea más interesante ¿Construir las barracas? Sí, quiero construirlas Pero es que no puedo Si es que no puedo ¿Podré subir el... El Ancestors Hall? Requiero 5 Tengo 6 Supongo que podré hacerlo ¿Me vale algo? O sea, me cuesta... Bueno, voy a esperar No parece que me lo pida después A lo mejor dentro de la misión o algo Y al haberlo hecho Ya se fastidia la idea No me ofrece nada en principio nuevo Que yo sepa Así que podemos seguir así Ah, un momento Espérate, lo que no he visto es cierto Calla, calla Me falta por ver Digo, me falta algo por hacer ¿Dónde está el nuevo personaje? ¿Qué es el que quería ver? Este ¿Tienes arma? Ah, tiene arma de base Pues... Vale, pues entonces Mete para adentro Vamos a quitar a... Este mismo Vamos a quitar a... A un caster este Y metemos a este nuevo Tenemos ahora un pícaro en el equipo Vamos a poner este aquí Por ejemplo, por ahí Empezando con un peón Y terminando con un peón A ver, voy a ponerte aquí A ver qué haces tú Tiene chop Que hace... Cuesta dos Ojo, hace 10 daño también No está mal Mete de 10 Igual que el otro en realidad Con posibilidad de crítico Ah, porque es un hacha Vale, por eso hace ese daño ¿No? Tiene Best Bank Arrow Tarjetea a cualquier enemigo 50% del daño Y si es una bestia Hace un 100% 120% del daño En vez de eso No está mal Tarjetea a dos enemigos random Hace 50% de daño A dos random enemigos Hombre, si tienen enemigos Con poca vida Está interesante Esto ataca al de detrás Hace un 70% del daño Al de detrás Cuesta dos Para lo largo Y esto por una trampa Por una trampa En el enemigo de enfrente Con un 50% de probabilidades De saltar cuando reciba daño Cuando salte Inflinge stun Y le hace 150% del daño ¡Hostias! Pues no está mal O sea, lo pones delante Y cada vez que reciba daño Un 50% de que salte ¿No? Y una vez que salte Le hace un 150% del daño Y lo stunea Oye, pues muy interesante De hecho, te quiero poner Un poco más delante en realidad Lo que pasa es que No sé qué hacer Lo puedo poner aquí Venga Vale Pues genial Nos faltan por ver todavía Dos clases, ¿no? Hemos visto O sea, tenemos al Raider El War, el Chamán Este es un Un bandido, ¿no? ¿Bandido era? ¿Dónde está? Hunter Esto es un Hunter Vale Pues entonces Nos falta por ver El bandido Y el místico Me interesa El místico Mire, dice Un lanzador de hechizos Que usa las artes místicas Para hacer y prevenir daño Tenía la cosa De que a lo mejor Por si había O sea, si podría haber Algún tipo de invocador Pero me veo que no, ¿eh? Solamente es para eso, ¿no? Y este dice Que es un support El Shaman Que puede curar Y maldecir al enemigo Comunicándose con los ancestros Vale, este será simplemente A lo mejor un mago De daño y defensa Y este es un mago De soporte, ¿no? De curación y hex En realidad El que tenemos ahora mismo El Raider Es una clase ofensiva Simplemente Que se basa en atacar Este, el Guardia Es una clase defensiva Un tanque El Hunter Es lo que hemos leído, ¿no? Uno que puede poner Trampas poderosas Y golpear La fila trasera De los enemigos Y nos queda el Bandido Que dice Una clase bien balanceada Que tiene Tanto utilidad Como ofensa En sus habilidades De, o sea En sus habilidades Básicamente O sea, esto a lo mejor Una clase intermedia, ¿no? ¿Vale? Pues nada, genial Hemos visto al menos una Bueno, hemos visto Nos han dado una nueva clase Y ahora tendremos que seguir avanzando A ver si conseguimos esos materiales Y a ver si Nos reunimos con el Orco Vamos bien, gente En este episodio creo que Lo hemos hecho mejor que en el anterior Hemos tenido quizás un poco más de suerte Con los combates Y, no sé Creo que hemos podido un poco Sopesar Esa cantidad de De zombies Que sigo pensando Que son demasiado fuertes Para ponerlos al inicio Pero bueno Lo hemos conseguido hacer Bastante bien No nos ha matado a nadie Así que nada Dejamos el vídeo por aquí, gente Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Goblin Stone Hasta luego, gente